Es espectacular la invitación para que usted conozca también esa parte de nuestro país. Pero continuamos con más en Levántate Bolivia y tenemos que hablar de los periodistas, del trabajo que se hace todos los días, de la información que le llega a usted, cómo se la consigue también. Quiero mostrarles lo que hoy publica el periódico La Razón y es así que refleja el apoyo de diferentes organizaciones internacionales y nacionales que se están sumando a la causa en apoyo a La Razón. Después del inicio de un proceso por parte del Procurador del Estado por un artículo del Suplemento Animal Político que habla de la demanda marítima boliviana. Ya hay un proceso instaurado, se ha presentado un recurso, el juez ha rechazado este recurso de incompetencia. Se pedía que se trate este proceso o esta denuncia por donde debe ser, por el Tribunal de Ética, por la ley de imprenta. Pero no lo hizo así, el juez dijo no, yo soy competente y seguimos el proceso penal. Está con nosotros Juan René Castellón, vocero de los periodistas del periódico La Razón, a quien nos saludamos y le expresamos nuestra solidaridad también. Buenos días, bienvenido, un placer tenerte Juan René. Buenos días, aquí a Cadena A, a todos los oyentes también y muchas gracias por la solidaridad. Bueno, un momento complicado que se está viviendo en La Razón después de esta denuncia del Procurador y nada más, no solamente la denuncia, ¿no? Primero que levante el secreto de Fuente y ahora que el juez dice yo soy competente y rechaza el recurso. En el ámbito legal se han cometido varias irregularidades, ¿no? Por llamar de una forma. Te puedo decir, digamos, sucintamente algunas irregularidades, ¿no? Por favor. La denuncia la hace el Procurador General del Estado y acusa a dos periodistas de La Razón por supuesto espionaje, supuesta revelación de secretos de Estado. Cuatro días después de la denuncia, sin que los periodistas de La Razón, ni el medio, ni los representantes legales, ni nada por el estilo, conozcan el caso, el juez anunciado de instrucción en lo penal, el doctor Johnny Machicado, falla en contra de los trabajadores de la prensa, lo de los periodistas denunciados. Pide levantar el secreto de Fuente. Y decide que se levante el secreto de Fuente y le da tres días al periodista involucrado. Sin escuchar al periodista, sin notificarlos, nadie sabía. Hasta ese momento nadie del periódico sabíamos absolutamente nada, ¿no? La notificación, la denuncia la hizo el 22 de abril el Procurador y nosotros nos enteramos del asunto el 7 de mayo cuando llega una notificación en la que convocan a una audiencia, ¿no? En ese momento nosotros nos enteramos, o sea, no hubo ningún proceso, no se escuchó a las partes, no se dio lo que es la presunción de inocencia, ni nada por el estilo, ¿no? Esa es una irregularidad. La otra irregularidad es que el Procurador está demandando por la vía penal, por la vía ordinaria, cuando todos los periodistas estamos protegidos por la ley de imprenta. Entonces, cualquier proceso que se quiera hacer a un periodista tiene que hacérselo por la vía de los jurados de imprenta. Ese es el procedimiento. Si alguien, una persona, autoridad, cree que nosotros como periodistas hemos cometido alguna irregularidad, tiene que hacer una demanda por la vía de los jurados de imprenta. Ahí se procesa y se tiene que, bueno, ahí los jurados definirán. Pero si está yendo por la vía penal es otra irregularidad. Claro, el ir por esta ley de imprenta no significa que uno no va a ir por la vía ordinaria. Primero tiene que ir por este lado. Si este lado falla en contra del periodista, va directamente a la vía ordinaria. Ese es el procedimiento. Y aquí se saltaron este paso. Y además de saltarse el paso, ahora se ratifica en competencia el juez. Claro. La tercera irregularidad es lo que acabas de decir. Es que frente a estas irregularidades, lo que el periódico, la parte legal del periódico, lo que ha hecho es presentar una excepción de competencia. Si le ha dicho al juez, señor juez, usted no puede ver este caso, tiene que ver un jurado de imprenta. Pero el juez dice, no, lo voy a seguir viendo y rechaza este recurso. En este rechazo también hay otra irregularidad. No como que a una audiencia no han ido a las partes a explicar, a argumentar, a decir qué dice la ley de imprenta ni nada por el estilo y falla en contra. Entonces es otra irregularidad. Y bueno, desde el punto de vista legal nosotros estamos, nos llama mucho la atención este tipo de irregularidades. Que se salten los procesos nos llama poderosamente la atención. Y bueno, estamos preocupados en ese sentido. Hay otra parte que es la parte ética, periodística, que nosotros como periodistas estamos defendiendo y por la que nos estamos movilizando. Inmediatamente nos hemos enterado de esto. Ha sido una reacción espontánea de todos los periodistas que hemos dicho que esto no puede ser así, no puede continuar. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que trata el procurador es que se levante el secreto de fuente. Ese es el fondo, ese es el meollo del asunto. Quiere que el periodista, los periodistas involucrados, digan públicamente con qué autoridad, con quiénes autoridades del Estado han hablado para hacer esta nota de la demanda marítima y quién les ha dado esa pasión de información. ¿No? Quiere conocer. Al hacer eso está diciendo, levanten el secreto de fuente. Cuando el periodista habló o con cualquier periodista va a alguna fuente, le informan algo y esa fuente le dice, por favor, no dices mi nombre. Pero nosotros damos fe de que hay una persona que está, que es una persona creíble, que tiene que ver con el caso. Claro. Nosotros damos fe de eso, publicamos información, no podemos al día siguiente o dando la vuelta de la esquina dar a conocer, esta sí la persona que nos ha dado a conocer tal información, porque eso va en contra de los principios éticos del periodismo y va en contra de la credibilidad del periodismo. Si hacemos eso nosotros, ya nadie va a creer en nosotros como periodistas, ¿no? Entonces eso nos afecta porque creemos que va al meollo, al esencia mismo del periodismo. Y no afecta solo a los periodistas de la razón o en este caso a la razón, afecta a todos los periodistas que están en el caso. Es jurisprudencia. Esto va a ser utilizado en un siguiente caso y se los puedo asegurar. Claro. Porque el fallo de un juez es eso, es una norma ya. Y la gente puede ir y decir, bueno, en este caso han fallado de esta forma, entonces yo pido que se haga lo mismo. Y no es un buen precedente para el trabajo de los periodistas. Entonces lo que nosotros habíamos solicitado el apoyo y la solidaridad de todos los compañeros periodistas, colegas periodistas, porque es un funesto precedente. Hoy es los compañeros del periódico, mañana puedo ser yo, pasado puede ser tú Priscila, pasado puede ser cualquier otro, ahora es la razón, mañana puede ser Cadena, pasado puede ser cualquier periódico y etcétera, etcétera. Entonces es nuestro precedente y entonces los periodistas quedamos en una situación de indefensión. Nosotros estamos protegidos por la ley de imprenta porque nuestro trabajo es muy delicado, buscamos información delicada que a mucha gente no le gusta que se difunda. Y si no tenemos estos mecanismos protectivos, no vamos a poder conseguir ningún tipo de información ni difundir nada, vamos a estar temerosos de que cualquier cosita que digamos nos van a caer un juicio penal y nos van a meter a la cárcel. Esta es la gravedad del asunto. Bueno, y quiero mostrarles una vez más porque el apoyo ha llegado de diferentes organizaciones. Ahí tenemos un comunicado del Colegio de Periodistas de Pichincha, tenemos también la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación de Periodistas de la Paz también, el comunicado de la Defensoría del Pueblo. Tenemos diferentes comunicaciones en apoyo al periódico La Razón que está hoy en su presentación de empresa. Y quiero mostrarles esto, por favor, voy a sacar un paquito del periódico. Quiero mostrarles el Twitter de Amanda Dávila, la ministra de Comunicación, quien hace un día ponía esto en su cuenta oficial, decía, fallo del juzgado 11 de instrucción en lo penal es una aberración jurídica. Justicia ordinaria no tiene competencia en el caso de La Razón. Lo dice la ministra de Comunicación, quien también es periodista y quien entiende cómo funciona este tema. Mira, yo quisiera hacer un comentario respecto a este comentario también de la ministra. Cuando el juez o enciado de instrucción en lo penal rechaza el recurso de incompetencia, argumenta en su fallo que el Código Penal no reconoce ningún fuero. Sin embargo, hay que decirle al doctor Machicado que el Código Penal no tiene por qué se conoce ningún fuero. El que se conoce el fuero es la Constitución Política del Estado que está encima del Código Penal. Les puedo leer dos artículos. El artículo 106 de la Constitución Política, en su parágrafo 3, dice, el Estado garantiza a los trabajadores y las trabajadoras de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. El garantizar el derecho a la información es el garantizar el secreto de fuente. El artículo 107, en su parágrafo 2, dice, la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley. Y esa ley es la ley de imprenta. El artículo 8 de la ley de imprenta señala que el secreto de fuente es inviolable, y textual, inviolable. Ante este panorama, Juan René, ¿qué dicen los dos colegas que están siendo procesados? Bueno, eh... ¿Cómo están ellos? Personalmente hay un temor, si se quiere, ante un proceso penal, que las sanciones por espionaje y levantar secretos de Estado están entre 8 y 20 años, si no estoy equivocado, de prisión. ¿30 años? 20 años, bueno, no estoy seguro. Uno de ellos es 30 años. Bueno, bueno, 30 años. Pues es una situación muy complicada, ¿no? Algunos colegas que no se han pronunciado al respecto creo que no están entendiendo la magnitud de este asunto, ¿no? Entonces están preocupados, y justamente lo que nosotros estamos haciendo es manifestar nuestro respaldo, nuestro apoyo, como colegas periodistas, más allá de que sea una X persona o esté el medio o la razón involucrado, ¿no? Aquí hay un problema de periodistas involucrados frente a un autoridad de Estado, que es el procurador del Estado, que es una situación grave, y nosotros lo que queremos hacer es manifestarle nuestra solidaridad, nuestro respaldo, nuestro apoyo, básicamente porque se está tentando contra el ejercicio del periodismo, ¿no? El periodista que escribió el artículo es el que está más involucrado, porque a la directora la acusan de complicidad, pero él es el más, el directo involucrado con esta denuncia. A él podría recaer este tipo de penas. Tú hablaste con él, él te dijo algo, él está consciente de todo lo que está pasando en torno a si habla o no habla, él te dijo voy a decirlo en algún momento porque no voy a ir a la cárcel, o va a asumir la posibilidad de poder ir a la cárcel. Mira, sí conversamos con él personalmente y la posición del compañero es firme, ¿no? Él no va a revelar secreto de fuente porque si hace esto estaría traicionando al periodismo, no lo va a hacer. Escuché también en algún lugar que habían dicho que el señor no es periodista, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene título de comunicador social. Por favor. Pero hay que decirles a esas personas que la ley de imprenta, los códigos de ética, los estatutos de la confederación, los estatutos de la federación, los estatutos de las asociaciones de periodistas, señalan que el ejercicio del periodismo, que uno es periodista cuando ejerce el periodismo, cuando trabaja como periodista, ¿no? Y él ya trabaja más de tres años. Incluso hay un decreto por ahí que está perdido, que nadie le ha rescatado, que dice que después de los tres años el Estado les va a dar un título, ¿no? Que está, que creo que es de la época de la UDP. Pero bueno, habría que indagar. Pero el compañero es periodista, ejerce periodismo, hace periodismo. Y él está firme en que no va a revelar el secreto de fuente porque eso sería traicionar al periodismo. No lo va a hacer, ¿no? Tiene nuestro absoluto respaldo. Y segundo, una cosa que hay que... ¿Está dispuesto a ir a la cárcel? Esperemos que no se llegue a ese extremo, ¿no? Pero como te digo, él está firme en esto. No va a revelar el secreto de fuente con las consecuencias que conlleva esto, ¿no? La otra cosa que quería decirte es que hay que decir también a todas las personas que están haciendo esta demanda o creen que ha habido algo irregular en esto, que el compañero ha actuado como periodista. Es decir, ha conseguido información por los medios lícitos. El compañero no ha hecho espionaje, no se ha metido en una casa, no ha metido un micrófono a ocultas, o ha contratado gente, o ha pagado gente. En absoluto. Él ha hecho el trabajo periodista que todos los días hacemos, que tú lo haces, Priscila, que consiste en ir a donde uno a una fuente, decirle, señor, creemos que está pasando esto, usted nos puede comentar. El señor, si cree conveniente en hacerlo, te lo dice, si no, te dirá no. Y nosotros no le obligamos. No, no vamos con un revólver, le dice, hable. No, no funciona así, pues, ¿no? Y el compañero no lo hizo, por supuesto. Y el fin para conseguir esa información también es un fin legal, lícito, público, se ha difundido. Ahí está publicado en el animal político lo que la información que él pudo conseguir está ahí, es absolutamente público. Y él está haciendo el ejercicio de su profesión. Y tú sabes que la información, Priscila, no es un derecho exclusivo de los periodistas, es un derecho de la sociedad. La sociedad tiene derecho a informarse, a saber lo que está pasando. Y en el fondo lo que se está atentando es al derecho que tenemos todos a la información, ¿no? Si esto prospera, nos están coartando el derecho a la información. Y no solo a los periodistas. Eso es súper importante que lo entiendan, amigos. Esta libertad de información, libertad de expresión, no es para nosotros los que trabajamos en los medios, es para usted. Para que usted tenga el derecho a escuchar diferentes versiones de lo que pasa con un tema. El momento que eso se empieza a cerrar y coartar, estamos complicados. Porque no solo nosotros vamos a perder ese derecho o esa potestad para darle una información, sino usted no va a poder recibir la información que requiere. Y eso es muy delicado. Hoy hay movilizaciones en diferentes regiones en apoyo a los periodistas y a esto. Sí, como te decía hace un momento, apenas nos hemos enterado nosotros, los periodistas de La Razón, hemos reaccionado, hemos ido a la Plaza Murillo a hacer un plantón, básicamente para denunciar estas irregularidades legales y para convocar a todos los colegas a manifestarse en defensa de tres principios básicos, la libertad de expresión, la ley de imprenta y el secreto de fuente. Afortunadamente hemos recibido el apoyo, la solidaridad de varias organizaciones, como la Confederación de Trabajadores de la Prensa, que ha convocado una movilización nacional en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, en Sucre. Hoy está prevista una movilización nacional, convocada por la Confederación. y por otra parte, varios medios se han sumado a esta movilización y periodistas, colegas de forma independiente también lo han hecho, nos han manifestado nuestro apoyo, van a estar allí. Pero también yo quisiera llamar la atención con algunas organizaciones de trabajadores de la prensa y de periodistas que no se han pronunciado con firmeza como debía hacerse en este caso y más bien han manifestado sus peros o han estado callados. Yo creo que este es el momento en que se muestra unidad, se muestra de que nosotros defendemos la libertad de expresión, defendemos el periodismo. Sobre todo porque esto va a ser un precedente, un precedente que pueda afectar a todos, más allá de quién es el involucrado, yo creo que es aquí donde todos debemos mostrar unidad. Una vez más, Juan René, mi solidaridad, vamos a estar también haciendo el seguimiento a esta movilización y a este proceso que se está siguiendo contra los colegas de La Razón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿La cita a qué hora es? A las diez y media hoy. ¿Eh? Bueno, es público esto, vamos a estar en la Plaza Murillo. En la Plaza Murillo, perfecto. Y bueno, yo te agradezco por el espacio, por que se conozca este asunto, por que se vea que hay una irregularidad legal aquí, se está cometiendo un abuso, un atropello legal, y segundo, se está amenazando la libertad de expresión, que es una libertad de los periodistas y de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Gracias, Juan René. Ricardo, contigo. La mañana con 30.